Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué Tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor